Ok hermanos, estamos en la puerta de la nueva casa Mirad la casa, es increíble, o sea mira como se ve bros Es que es totalmente increíble tío Hey what's up chavales, estamos de vuelta un día más por aquí en el canal Hermanos, bienvenidos al esperado vídeo de nuestra nueva casa Dirás, Sud, ¿cómo que nuestra nueva casa si estás en tu casa de toda la vida? Literalmente no te has cambiado y sigues donde siempre Os cuento rápidamente Básicamente la casa a la que nos vamos a mudar Que en teoría íbamos a entrar el 1 de julio Pues sigue en obras, ¿vale? Nos están arreglando algunas cosas y nos están haciendo algunas cosas en la casa Entonces hasta el día 7 u 8 no podemos entrar ¿Qué pasa? Que ya tenemos las llaves, ya podemos ir yendo El casero nos dijo que si queríamos llevar cosas lo podemos hacer sin problemas Entonces ya realmente os la podemos enseñar La casa no está terminada al 100% porque ya os digo Están haciendo obra, están cambiando baños, están cambiando un montón de cosas Y la casa no está ni amueblada ni nada Pero oye, ya se puede enseñar y ya podemos ir para allá para que lo veáis Y por cierto, a lo mejor me notáis la cara un poco roja, más roja de lo normal Y es básicamente porque ayer estuvimos en la piscina Yo soy un chaval muy blanco que no sale de casa mucho Y pues lo que me pasó fue lo siguiente No sé si se apreciará el hombro, yo creo que se aprecia a la perfección Pero bueno, básicamente me ha chicharrado, ¿vale? Estoy ahora mismo más quemado Que mirad, ¿vale? Es que solo quiero que veáis cómo se queda la huella, ¿vale? Estoy literalmente achicharrado Y pues nada, si me veis más sofocadito de la cuenta pues es por eso Y como os digo, este vídeo lo estoy grabando a día 3 de julio Ya tenemos casi todo preparado Yo como veis aquí ya tengo las maletas con nuestra ropa y todo Ya simplemente quedaría por recoger lo que sería mi setup y mi cama Que eso lógicamente no lo voy a recoger hasta el día que me vaya Porque sería una tontería Y al final ya realmente nos quedan aquí en esta casa simplemente 4 días O sea, cuando estéis viendo este vídeo Que creo que lo voy a subir el día 4 Pues el día 7 o el día 8 ya no estaremos en esta casa Y ya estaremos en la nueva viviendo allí y ya con todo eso Y también os quiero enseñar antes de continuar a la pequeña Aria Que ya está totalmente integrada con el grupo de perros Hola Goku, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Al principio cuando Aria llegó a Goku no le hacía ninguna gracia a Aria O sea, de hecho cada vez que Aria se le acercaba le hacía roar Pero ahora es como que Goku se ha convertido en su padre y protector Y se tiran las 24 horas del día juntos De hecho simplemente Aria se va por ahí a romper cosas, a morder cosas o a hacer lo que sea Y Goku simplemente se queda a su lado vigilándole Como veis ahí Goku tumbadito y Aria aquí comiendo Y pues Goku vigilando que todo esté ok En principio parecía que Aria se iba a llevar mejor con nieve Por el hecho de que eran dos hembras y demás Pero oye finalmente al final nieve y Aria están como más separadas Y Goku ha tomado el rol de padre y pues la está cuidando a tope Y la verdad que Goku te está exportando tan bien Que buenísimo eres Y la Aria mirad, es que literalmente está enorme y no veas Cada día crece y crece más Y lo único es que es muy mala Que le gusta mucho morder Mirad, mirad que rápido se enciende morder Se come todo, muerde todo Y no veas todos los días los desastres que nos montan en el salón O sea, literalmente destroza todo Pero bueno chavales, no quiero haceros más esperar Lo único que no entiendo muy bien por qué Es que qué hace en el jardín El cuadro de la mismísima tía Marilyn Pero bueno, aquí lo tenemos Y bueno, no os quiero hacer más esperar Nos vamos a ir para la nueva casa También vamos a ir con otro integrante de la casa Que muchos ya sabéis quién es Pero si no lo sabéis os lo voy a enseñar De la persona con la que voy a vivir Y os vamos a enseñar nuestra nueva casa Vale, mirad el coche que tenemos ahora mismo en nuestro garaje Vale, mirad esta barbaridad Mirad esta locura de Ferrari El coche, ¿Nuevo coche de Salva? No se podía enseñar, tío Lo siento, brother Pero la verdad que se nos va un poquito de presupuesto este carro No es mi nuevo coche La verdad que es el coche de un colega Que nos lo ha dejado para que lo guardemos unos días Pero mirad la locura Es el F8 tributo, creo que es Es una locura Es una edición muy limitada de Ferrari Mirad la entrada que tiene Y la verdad que personalmente estoy enamorado de este coche Pero bueno, voy a grabar con mucho cuidado Sí, sí, sí Cuidado porque ahí está mi coche Justo detrás mía está el coche nuevo de Salva Así que bueno, no quiero grabarlo para que no os spoiléis Una eternidad más tarde Ok, hermanos Estamos en la puerta de la nueva casa Aquí tenemos el garaje Y aquí tenemos A mi compañero de casa Cuarto año No, cuarto año No, no Cuarta casa Cuarta casa Y seguimos Y nada, bro Vamos a enseñar un poquito la casa Tenemos Ya os digo que esta casa Os va a sorprender Es una bombita Que nos hemos pillado nueva Y vamos a empezar Aquí simplemente delante mía tengo el salón Que no lo vais a ver Lo vais a ver en el canal de Salva En el link de la descripción Os lo digo El salón es una locura Bueno, el salón Los salones Los salones Y mira, mira aquí, bro Mira, esto es el garaje, ¿vale? Que tenemos como dos boxes Aquí hay uno Y aquí hay el otro Básicamente va a ser para el R8 Y para el bicho Que no vamos a decir su nombre Pero bueno, para cada coche Vamos a tener una plaza de garaje Y vamos a ir para abajo Aquí ya os digo Vais a ver mi cara simplemente Porque aquí tenemos el salón La cocina y todo eso Terracita Todo en el canal de Salva Y tal que seguimos Vamos con la parte de habitaciones ¿Vale? Venimos por aquí Aquí, bueno, simplemente un baño Que están construyendo No, no, no Mira, enseña como están construyendo Por una obrera Ya os digo Por eso no hemos podido venir todavía Se está construyendo Porque bueno Está la cosa Está la cosa De la arilla Pero bueno, estamos en ello Estamos en ello Pero venimos ya a la parte tocha, ¿vale? Aquí tenemos la parte de habitaciones Ahí hay una Ahí hay dos Mi cuarto ¿Vale? Mi cuarto En mi canal, aquí no Aquí no, ¿no? Y en la otra habitación Que bueno, no tenemos dueño de esa habitación Pero hay una habitación ahí Tenemos dos habitaciones libres Mmm, estamos buscando Yo no digo nada, ¿eh? Y luego por aquí Tenemos mi habitación Que ahora la enseñaré Pero primero Vamos a ir a enseñar Una de las que tenemos aquí Una habitación muy chill Me recuerda a esta casa literalmente A Narnia No, no Está muy bomba Miradla Super chill Y lo más importante Terracita Mirad que terracita Y mirad Que vistas tenemos ¿Vale? Justo aquí abajo Está el jardín Que ahora bajaremos Y os lo enseñaré El jardín es una locura Pero es una locura Y vamos a seguir Os quiero enseñar mi habitación Porque mi habitación es muy loca ¿Vale? Muy loca Porque es la primera vez en mi vida Que yo veo una habitación Con dos baños O sea, no me preguntéis el por qué El casero nos dijo Que a él le gustaba tener Un baño para él Y otro para su mujer Y bueno Mirad ¿Vale? Tenemos aquí esta entradita Armario Tal Entramos por aquí Esto es Aquí ¿Eh? 50.000 Ah, amigo Lo sabía yo Los viejos tienen poseer Mirad ¿Vale? Mirad Más armario Más tal Un baño por aquí ¿Vale? Que la verdad que no es nada mal Este baño ya Para mí me sobraría Aquí antes había una bañera Pero me han puesto Un platito de ducha Y la locura La locura es esta, bro Esta es la ida de olla Tengo un fucking hidromasaje, bro Es que me lo se ve muy raro Imagínate tú estar duchándote así sentado Se ve mega extraño, tío Pero mirad Tengo otro baño aquí No tiene mucho sentido Pero lo tengo Y mirad Qué cositas Qué detallitos Tiene mi habitación Esta es la habitación Es una habitación normalita Tampoco muy grande Cama y set up Pero por esto me conquistó a mí Mirad La terraza que tengo aquí propia Que es una locura La habitación de Salva encima es Esa que veis ahí, ¿vale? Esas dos son suyas O sea que si se asoma me ve Y mira el salón Qué épico El salón es muy épico La casa desde fuera Se ve totalmente increíble Y además la gente no lo sabe Pero bueno Ya sabéis que tuvimos Un problema con los patos Ya sabéis que vamos a pillar unos nuevos Y debajo de donde estamos Justo aquí Va a estar su casa De hecho Hacemos un... Te enseño Pero no sé si vas a ver Pero tenemos que ir al salón de allí primero Salta conmigo Vale Pues... Aquí no Aquí no hemos equivocado Pero bueno Nos vale también Para enseñaros Es que esto ya Ya os digo En el canal de Salva Hemos visto que tenemos un salón Otro salón Y luego tenemos esto de aquí Que en principio lo usaremos Como zona de grabación Aquí vamos a... Y es que mirad Mirad el pedazo de salón Que tenemos aquí abajo Aparte del salón principal de la casa Que aquí lo que vamos a hacer Es montar una zona de grabación Porque ya os digo que es enorme Ahora hay mucho eco Porque no hay muebles Pero es enorme totalmente Además esta casa es Full de la misilla Sí Porque mirad Entradas para gatos Especiales Y nada Llega el momento hermanos Vamos a salir fuera Vais a ver el jardín que tenemos Vais a ver el nuevo sitio Que tendremos para tener A nuestros patos Nuevos que llegarán Esto lo hemos pedido Porque mirad Primero es una puerta Con respiradero Vale Entra aire Aún así le pondremos Tanto un sistema de ventilación Como luces Lógicamente Y mirad esto Esta puerta Full blindada Es imposible que nada Ni nadie la atraviese Aquí a lo mejor Ponemos una valla Para que ellos puedan salir Y tal Y que los perros No les hagan nada Y os presento La nueva casa De los nuevos patos Tenemos aquí una zona Que es increíble Que todavía la tenemos Que preparar y demás Pero aquí es donde Queremos quitar Absolutamente todo esto Tenemos luz Lo que pasa con la nueva En Uy no Tenemos luz Y mirad que ya os digo Este sitio es totalmente enorme Y aquí nuestros patos No tendrán ningún problema Y en principio ya os digo Queremos que tengan esto Y aparte Toda esta zona de fuera Con una valla aquí Así que creo que Con los nuevos patos que vengan Van a estar muy bien en casa Y como veis aquí Pues esta es la terracita De mi habitación Que hemos salido por ahí Así que vamos a ver el jardín Y la casa por fuera Que es una idea de olla Mirad que pedazo de jardín tenemos Es similar al de la otra casa Lo que pasa es que la otra casa No era todo jardín También había como terraza Y aquí es absolutamente Todo jardín Es una locura No, vistas Que ya os digo A todos Y bueno Mira el cielo como está ahora Que va a llover Además queremos hacer un huerto Tío Queremos hacer un huerto Queremos hacer un huerto Hermano Tenemos esta zona Que creemos que podemos montar un huerto Luego también tenemos Esta zona de aquí Luego arriba tenemos Otra terraza más Que está ahí arriba Que eso lo veréis en el canal de Salva Porque ahí tenemos Esa terraza La cocina El salón Otro balcón ahí Mil cosas Mil cosas Y ya os digo Os voy a enseñar la casa por fuera Para que la podáis ver bien Porque es una verdadera locura A mí personalmente Me encanta de forma visual Y quiero que la veáis Me vengo aquí a la esquina Mirad la casa Es increíble O sea mira como se ve bro Si es que es totalmente increíble Es una barbaridad Así que nada hermanos Ya os he enseñado casi toda la casa Solo os queda ver la otra parte Que simplemente la tenéis en el canal De Salva la descripción Para ver la cocina El salón Terrazas Y un montón de zonas Su cuarto que es este que tenéis aquí Aparte también ya os digo Tenemos ese cuarto de allí Otro que hay ahí en medio Tenemos cuatro cuartos en total Y nosotros solo necesitamos dos O sea que Nuevo miembro en la squad Gente Buscamos youtubers Bomba Así que nada familia Espero que os haya gustado mucho este vídeo Nueva casa Nueva etapa Se vienen cositas Y sobre todo después de tantos años Seguimos juntos Que es lo más importante Esperemos que os haya gustado Por supuesto Y nos vemos en la próxima Chao chao